Mundo Dragon Ball te quiere desear una feliz navidad y un buen inicio de año. Para esto estaremos sorteando un poderoso drone 4K. Para participar tienes que estar suscrito al canal, tener activadas las notificaciones, dejarle tu like a este video y dejar tu comentario. También puedes ganarte una PS4 versión Pro y un iPhone X. El sorteo será el 31 de diciembre. Entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. Jiren tiene un poder sorprendente pero la pregunta sería ¿Por qué es tan poderoso? Pero Jiren es incluso más fuerte que su dios destructor. Quédate hasta el final en este increíble video y descubre cosas fenomenales de la serie. En un principio se pensaba que ningún mortal podría ser superior a su dios de la destrucción. Incluso el dios Bills le miente a Goku afirmando que él era el segundo más fuerte con el que había peleado esto porque Bills no quería decirle a Goku que él era el mortal más fuerte del universo 7. Goku en Saiyajin Dios era el más poderoso del universo 7 y luego de esto Goku accede al Saiyajin azul volviéndose aún más poderoso. Incluso cuando Goku usa el Kaioken en Saiyajin azul en el torneo de Champa Goku dice que este poder lo estaba preparando para enfrentar a Bills a lo que este se queda sorprendido. Whis le dice ¿Acaso señor Bills usted tiene miedo de este gran poder? Por lo que podemos deducir que Goku es el más fuerte del universo 7. Sin embargo en el universo de Goku este aún no superaba los poderes de su dios de la destrucción. Aclarado que Goku es el más fuerte del universo 7 debemos saber también que Goku es un caso excepcional de su raza pues en la raza Saiyajin nadie pero ni siquiera el más poderoso en ese momento es decir el rey Vegeta pudo alcanzar el super Saiyajin. A pesar que los Saiyajines son guerreros debemos admitir que Goku y Vegeta son un fenómeno de su raza. En cada universo y en cada raza pueden existir anomalías en las cuales aparece un ser super dotado que llega a límites jamás pensados. Vamos a poner un ejemplo de anomalía. En la película La Matrix todos los que pueden entrar a La Matrix pueden hacer cosas increíbles como saltar edificios y pelear a velocidades increíbles pero Neo fue una anomalía pues no solo podía hacer todo esto sino que era el único capaz de combatir contra los agentes y hacía cosas excepcionales como volar y detener las balas con la mente. Esto era porque Neo era una anomalía del sistema Matrix que ni el mismo sistema podía controlar pero se encontraba dentro de los parámetros de control. Daishinkan es uno de los 5 guerreros más fuertes de los 12 universos por lo que si una anomalía se sale del control no es amenaza sino supera el poder del control de los universos. En este caso Daishinkan es parte del control de los universos y no teme por la fuerza de Goku o de Jiren pues está bajo los límites de control. Es decir que el sistema de los dioses no se preocupan de estas anomalías pues aún no se salen de lo permitido y es que sabemos que el poder de los ángeles es muy superior a los dioses de la destrucción y el poder del sacerdote es incluso mayor a los ángeles. El mismo Whis afirma que no le llega a los talones a su padre por lo que las anomalías están controladas. Goku es una anomalía al igual que Jiren. Pero si hablamos que Jiren es una anomalía debemos entender entonces que proviene de una raza similar a la de Goku. La forma de Jiren es similar a lo que conocemos comúnmente como marciano o extraterrestre por lo que su raza debe ser similar en forma física pero desigual en poder. A pesar que Jiren es el ser superdotado más fuerte de su especie debemos entender que esta raza puede poseer características propias de una raza como la telepatía o una inteligencia más avanzada que los terrícolas. A los alien o marcianitos se les ha asociado a lo largo del tiempo con poderes psíquicos y poder mental. Aún así el ser que fue una anomalía en la raza alienígena fue Jiren. Jiren es el peleador más fuerte de su raza y de su universo es un peleador como Goku que lucha por la justicia. Muchos pensábamos que Jiren era un ser malvado pero el manga 30 de Dragon Ball Super revela que Jiren ama la justicia y que no se atreve a matar a sus oponentes a pesar de tener un poder devastador. Jiren es un personaje pacífico y ama la soledad y también la meditación. Se revela también que Jiren entra al torneo de poder no porque quiera derrotar oponentes sino porque tiene un deseo muy grande en su corazón como podría ser el hecho de haber perdido a su familia o quizás también tuvo la destrucción de su planeta como Goku y fue por esta razón que entró a la Liga de la Justicia del Universo 11. Sería muy interesante ver si Jiren tiene el deseo de revivir a su familia o planeta pues Goku también tiene a su familia y planetas destruidos pero nunca ha querido revivirlos. Podemos decir que Jiren tiene un gran poder pero sobre todo un gran corazón. La probabilidad que Jiren haya perdido a su familia podría ser una posibilidad muy grande porque aún Goku que es el más fuerte de su universo pierde a su familia al menos en el mundo de Trunks del futuro. Pues aquí todos mueren a excepción de Trunks y Mai. La familia de Goku nunca es revivida y tampoco Goku pues el mismo Zenosama se encargó de destruir esta dimensión. Jiren es el único guerrero que es llamado de su raza pero esto no quiere decir que no existan peleadores de su raza que sean muy poderosos aunque el que sobresale definitivamente es Jiren. Por lo que debemos entender que Jiren es un peleador que ha sobresalido en su raza al igual que Goku y que posiblemente es el más fuerte de los 8 universos participantes. Debemos recordar que de los 12 universos 4 quedaron fuera de competir pues tienen una tasa de fuerza superior por lo que no se descarta que surjan peleadores más fuertes que Goku y Jiren. Sin embargo si en estos 4 universos restantes no existen anomalías extraordinarias podríamos estar hablando que Goku en Ultra Instinto y Jiren sean los más poderosos de los 12 universos. Debemos saber que Jiren no ha usado todo su poder y que quizás también pueda utilizar el Ultra Instinto. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Jiren quiera pedir el deseo de salvar a su familia? ¿O crees que tenga otro deseo por pedir? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Recuerda que ya regalamos la primer consola y estaremos sorteando más premios próximamente. Se despide el equipo de trabajo de Mundo Dragon Ball y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Ganador, ganador, ganador! ¿Quién será ganador?